¿Qué es la tecnología 5G? Además de lo que hay que hacer con la infraestructura para cerrar el ciclo de la conectividad, debemos disponer de dos elementos, tres elementos quizás, cuya despliegue va a ser inminente. Concretándolos, son la tecnología 5G, la incorporación de la unidad embarcada a los vehículos como un elemento de serie y la disposición de algoritmos que nos permitan, algoritmos probablemente de la mano de la inteligencia artificial, que nos permitan procesar la gran cantidad de información que va a ser necesaria. El 46% de los vehículos ligeros y cerca del 60% de los vehículos pesados no respetan la distancia de seguridad. Considero que estamos en un momento en el que por no respetar la distancia de seguridad no nos podemos permitir el que se produzca un alcance en una infraestructura singular como es un túnel que va a provocar portes de carril, que va a provocar retenciones, que va a provocar esos segundos accidentes que pueden venir por esos alcances derivados, que va a tener impacto en la productividad del resto de usuarios por no mantener la distancia de seguridad, que creo que es algo fundamental. Las ciudades, el mayor problema que tenemos, aparte de las cuestiones medioambientales, es que el espacio es muy limitado. Por lo tanto, un carril segregado es bueno para una bicicleta, es bueno para un monopatín, pero no puede llegar, no puede hacer un recorrido completo. La gente tiene que asumir que va a tener que salir de su casa, caminar 300 metros, podrá ir en su monopatín o podrá ir en su bicicleta por un carril segregado y finalmente tendrá que recorrer otros 200-300 metros a pie y no pasará nada. Será algo bueno que será bueno hasta para la salud de la persona. Quiero decir que tenemos que tener un poco esa idea de compromiso, de que al final todos queremos todo para nosotros, pero que en la ciudad, en muy poco espacio, tenemos que ser capaces de convivir. 61% de los que fallecen dentro de la ciudad son vulnerables. Por lo tanto, ese 30 kilómetros por hora se va a convertir en el airbag del vulnerable. Es el que va, el motorista, el ciclista y el peatón es el que va a quedar protegido cuando las ciudades decidan tomar esta decisión. Tenemos ahora mismo unos retos muy importantes, que son adaptar nuestras ciudades, ver qué solución se adopta para repartir o para hacer convivir en ese espacio público a todos los actores que están apareciendo e intentar asegurar la seguridad vial de todos. Yo creo, honestamente, que lo que hay que hacer en infraestructuras es gestionar secciones transversales diferentes e invertir en secciones transversales que garanticen la segregación. Y si no jugamos a eso, pues estamos jugando a lo que estamos jugando, que la acera no es segura, que el carril derecho de las ciudades es un peligro público y que nos echamos las manos a la cabeza porque las estadísticas de cierre de este año serán que el 50% de los muertos de nuestro país son en zona urbana.